El chocolate estrapa termina ya sus vacaciones y vuelve con una plantilla prácticamente nueva. Empieza en la pretemporada con el objetivo de hacer un buen baloncesto y ser competitivos. Que veamos un baloncesto divertido, queremos seguir enganchando a la afición y hacerlo bien, y ser lo más competitivos posibles, esfuerzo y exigencia, cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. A falta de un pivot se espera un nuevo fichaje que se complemente con Larsen y que tenga un juego diferente. Vamos a ver a quién podemos fichar, pero sí que tiene que ser un jugador que nos dé ese equilibrio con Kevin, para que puedan jugar juntos, para que sean un poquito diferentes. Pese a las dudas que había en torno a Jordi Grimao, vuelve esta temporada en buen estado y con muchas ganas. Me encuentro sano, he trabajado mucho en verano y creo que estoy en perfectas condiciones para estar en el equipo y para jugar tan bien como siempre. Uno de los fichajes estrella de la temporada es el de Yasaitis, procedente de la Liga Lituana. Pese al escaso tiempo que lleva en el equipo, se siente a gusto y con ganas de dar lo mejor de sí mismo. Tengo 37 años, pero puedo aportar experiencia, ayudar al equipo, ayudar a los jóvenes, dar lo mejor de mí y conseguir que este equipo crezca y logremos algo especial. Un año ilusionante para el equipo, que comenzará la pretemporada en Béjar contra el Estudiantes el 31 de agosto.